Gestionar para seguir creciendo. Noticias del ámbito municipal. Apoyo escolar municipal. La Municipalidad de la Ciudad y el Instituto Superior de Formación Docente, del ICMA, acordaron dictar clases de apoyo a estudiantes de nivel primario que presenten una situación económica vulnerable. Las clases se desarrollarán en el Zoom de la Capilla San José Obrero a partir del día 23 de mayo. El objetivo es contribuir a la contención de los niños escolarizados, apoyándolos y mejorando sus estrategias de comprensión y de aprendizaje. Además, el municipio se compromete a otorgar seis medias becas a estudiantes del nivel superior. Las inscripciones están abiertas desde el próximo lunes 9 hasta el lunes 16 de mayo en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa del Rosario. Charla sobre bulimia y anorexia. El miércoles 11 de mayo, en las instalaciones del multiespacio del Centro Comercial, con la presencia de más de 700 participantes, entre alumnos del secundario, docentes y padres, se llevó a cabo una charla sobre bulimia y anorexia, dictado por profesionales médicos de Aluba, de la Ciudad de Córdoba. Y los adolescentes lo necesitan. En patología alimentaria son las edades más vulnerables, más frágiles. Acá es donde se da la patología alimentaria. Entonces, el adolescente, por más que nos trate de sacar de la vida y quiera estar con sus amigos permanentemente, necesitan de papá, de mamá, necesitan de un responsable, necesitan de límites, necesitan de un guía. Y por sobre todas las cosas, esto no son enfermedades nutricionales. Los síntomas son nutricionales, pero son enfermedades psiquiátricas. Entonces, tienen que ser tratados por psicólogos o por psiquiatras. Y bueno, prestar mucha atención a estos casos que son muy comunes. La verdad que sí, me gustó mucho. Por ahí parece un tema que está trillado, que sabemos todo. Y siempre nos hace falta volver a refrescar y a saber también, por ejemplo, que los varones están involucrados en esto. Y que como padres tenemos que seguir preguntando y escuchando qué es lo que está pasando con nuestros chicos. En mi caso, que soy de Catamarca, me tocó dividirme mis amigos de Catamarca, los de acá, y me ayuda eso mucho. Que mis amigos y mis familiares se unan, que haya una buena comunicación entre ellos también, sobre todo. Que no se dejen tapar cosas, que pongan límites, por más que tengan miedo. Que por ahí nosotros decimos, nos revelamos ante algo y ya la familia dice, ay, no le vamos a hablar porque está nerviosa. O sea, no, es enfrentar y es animarse y saber que se puede, que por ahí uno piensa, no voy a poder, nadie me comprende. Sí, hay gente que te comprende y que sí se puede. Plan de regularización. El gobierno de la ciudad informa que el plazo para regularizar pagos se extiende hasta el 31 de mayo. El plan integra todos los sectores contributivos y obras realizadas hasta el momento. El principal objetivo es ordenar y actualizar los distintos aspectos de inspecciones, deudas y mejoras de infraestructura, que en todos los casos, los vecinos ya están utilizando. Estas fueron las principales novedades desde el ámbito municipal. Seguimos trabajando. Seguimos progresando. Municipalidad de Villa del Rosario. Municipalidad de Villa del Rosario.